En 5 pesos se encuentran los manojos de girasoles, rosas, margaritas y otras flores que en otros años su precio era hasta el triple. La pandemia del coronavirus ataca al sector campesino con afectaciones que van de los 80 o 90%. En un recorrido por la plazuela del productor, los precios oscilan hasta de peso por una mazorca, 5 pesos las flores y 15 pesos el kilo de limón, 12 pesos el jitomate y 10 pesos el tomate. El campo ha estado muy abandonado, refirió uno de los campesinos, la pandemia ha provocado bajas ventas y se ven obligados a disminuir sus costos. Ahorita por esta crisis está bien barato, a 5 pesos. 5 pesos también, el tamaño más o menos. Le llaman un manojo y hoy están en un precio muy, por la hechura de eso vale 2 pesos, imagines 5 pesos, 2 pesos lo que está ganando, ojalá ya se quite esta crisis para mejorar los precios. Bueno, ahorita esto ya está un costo de 60 pesos. ¿Pero su costo normal? De 200. O sea, ahorita tenemos ya una baja muy tremenda por esto de lo que está pasando. Casi el 50% abajo, más hasta el 60, el 70. Por desgracia no podemos hacer nada con nuestro producto, son productos que no se pueden detener. Son flores que esto en 3, 4 días se echan a perder. Tenemos que sacarlos así. Lo mismo pasa con toda la flor, la verdura y las hortalizas. La mayoría son productores de la región y terminan malbaratando sus productos para poder comer. En entrevista, Lorenzo Díaz Ortega, responsable de esta plazuela, pidió a la población a que consuma lo local. Hay varias formas de poder llegar en transporte público hasta aquí y cada vez más gestionan el que unidades puedan llegar. Otra competencia para ellos es la presencia de revendedores, que suelen ser los tianguistas y que terminan llevándose todas las ganancias. Mira, ahorita el reclamo de los campesinos, principalmente de la gente productora, que les llegue el recurso. Hoy que están ya dando algunos apoyos, ojalá y vieran la forma de la gente que realmente lo necesita. Yo creo que la parte muy importante que mueve esta economía, sobre todo la agrícola, que nos da de comer lo del frijol, el maíz, el jitomate, la papa, todo, todo lo que se da en la producción son los productores, los campesinos. En esta plazuela laboran de lunes a domingo menos miércoles, en diferentes horarios, pero desde las seis de la mañana ya están instalados. Contextos Noticias.